Cómodo ¡Ay! Yo pensé que era muy fuerte Antes de la tragedia Sí, antes de la tragedia Bueno, es un topo de mi suelo Toma el suelo Hola, que no se va a llamar este güey Unas palabras de la futura mamá El antes y el después Hay que grabar el antes de la yeka y el después La cara Hoy es el día yeka Puede ser ¿Tú crees que sea el día? O sea, sí, no Porque me siento igual que siempre Pero Hay señales Sí Hay señales Pero no sé si Me terde Que se choca la cara Un trabajo Un trabajo aquí Todo pano y antes de que quedo no hay agua no hay agua para empezar el taparilla gente miren que hora es las 10 y media de la noche y nosotros ahorita nos dirigimos con la señora panzona vamos hacia el hospital de maternidad primera de mayo hoy es 30 de junio a ver que le dicen a la señorita señorita señora oye señora ya aquí vamos como los los que vienen vamos en excursión hacia el parque siempre juntos nunca y juntos familia unida prevalece vamos comentenle palabras de aliento a la yeka vamos yeka llegamos vamos yeka vamos yeka 11 y 10 ya nos vamos a bajar con yeka a ver que le dicen si la basura pues ya es lora no ahorita se lo vamos a bueno ellos dos van a ir a a ver que le dicen bueno la yeka va a ir a ver que le dice y le va a esperar ay no que pena eso como dos años estuvo ahí hasta aquí no más llegamos hasta aquí no más llegamos nosotros ya de ahí ya van ellos dos solos a ver si le obraba bueno ya casi vamos a tener dos horas esperando nos comenta el leo que hasta hace poquito ya fue como que le empezaron a revisar hace como unos 20 minutos quizás así de que a ver ahora que le dicen como va ese control que le hacen y suponemos de que ya de ahí va a ser más fácil si le van a decir que se quede que se quede esperando o que regrese mañana o pasado a ver que tal gazon llega casi es la una de la mañana buena gente ya es la una y doce de la mañana y hoy si ya les dieron la noticia de que te pasa todo bien pero le tienen que inducir el par así que vamos a quedar todas las noches todas las noches hasta saber que horas porque nos dijeron que podía tardar hasta 24 horas osea a pegar mi modo venga pues suerte que les abunde la noche que tenga los ojos verdes por favor pues se quedan es la una enseña tu teléfono corazón para que vea la gente 16 de la mañana recién salido del trabajo no ha dormido nada estilero no ha dormido nada no ha dormido nada no ha dormido nada no ha dormido nada entonces entonces vamos a quedar hasta mañana a ver que onda vamos a estar vas a grabar vamos a grabar grabar cuando vayan a entrar ya solo voy a buscar un lugar solo pero rápido no no voy a estar ahí un lugar donde cargar porque ando 14 de carga así que vamos a cargar y grabar órale pues suerte que se apuren que sea rápido para que no sufra más para mi vida para que no sufra más para mi vida venimos a parar a la gasolinera ahorita me pedió un hot dog mi mamá se pedió también y la llenó una maruchan preparada ahí viene la llenó van a tomar un chan tiene chile también tarde ¿sabes? una vez le pudo se me acuerde está bien la casa se ha despertado aquí salida ya muy rascote si si chile esperando a que nos llamen, se está moviendo el chamaco se dejó de mover, se dejó de mover, le dio pena el vídeo y ya esperando acá qué le van a tomar ahí, qué te van a tomar, van a hacer un monitoreo, monitoreo 4K pero eso no es nada normal, ahorita el monitoreo le está saliendo bien bonito, o sea, está bien si el líquido está bien y el monitoreo está bien, nosotros damos chance 6 años más para las mamás que no tienen la inmigración, ¿verdad? sí, chao sí, chao sí y tiene un poco el líquido y le van a inducir el parto ya nos tomaron los datos los datos y los del niño ahorita ya metieron a la IECA labor de parto son las 2 y media de la mañana y de momento solo toca esperar a ver a que horas comienza su labor pero por lo demás de momento todo esta bien ahorita solo toca esperar y estoy cargando el teléfono para ver esta esta en este cuarto justamente de este lado y aqui me van a avisar cuando ya empiece todo ahorita son las 2 y 40 y acaban de poner a la IECA ahora en la sala y así que a ver cuanto tiempo nos estamos esperando aca ya ya son las 3 y 10 de la mañana solo solo seguimos esperando y esperando así que a ver que tal todo ha estado tranquilo no ha pasado una mayor cosa una mayor cosa en una hora así que a ver que tal quizás en la mañana pueda salir a pegar algo de desayuno o algo así y pueda grabarlo un poquito ahorita vamos a entrar a acompañar a IECA en la sala en la sala si esta IECA es a las 4 de la mañana en la sala hola mi amor como estas esta con cara de una siena salvador ah hola mi amor que va a estar bien levantado a ver los ojitos mi amor estoy cansado eh alguien y el papá lo logramos lo logramos estas por aquí entran si por aquí entran ellos me están haciendo por la llave pero vas a entrar vámonos pero vas a entrar vos osea ya salimos solo leo y mi mamá pudieron ver a a Eiten hay videos hay videos y hasta el día de mañana que ya le den el alta a IECA vamos a poder verla allá y ver al niño así que en el recuento está el viernes a las once de la noche venimos acá dejamos a IECA y y hasta el día de ayer ayer sábado a las diez cuarenta y cinco de la noche nos avisaron y nos mandaron fotos de que había nacido y ahora domingo solo pudimos ver a IECA porque no están juntos así que esta mañana que le den el alta nos vamos a ver vamos a ver a los dos juntos mañana solo leo los ha visto y mi mamá y otra a quien a quien querías que vieran a Leire y mi papá se perdió y perdió el tiempo y miren va a llover dentro de los puntos positivos subimos al parque vamos a conocer el parque Cuscatlán que abrieron hace como cinco años pero hasta hoy vamos a venir y a José Adolfo Pineda que ahorita está jugando basquet la selección pero ya no hay taquilla ya no hay entradas y tengo que ir a trabajar y tengo que ir a trabajar a las cinco de la mañana abren a las cinco de la mañana abren a las cinco de la mañana abren pero para allá tienes que subir no 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 se desliza anda a cachar anda a cachar anda a cachar solita subite subite ahí no se puede subir no 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 cami subite vos podes vos podes subite jajaja 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 otra vez otra vez cami, subiste vos? si cami no quiere saltar allá si mira, da permiso allá al saltar y aquí ven descansa descansa aprovechando la avenida del parque vamos a comer localito a probarla que tal están la vez pasada compramos la maruchan el día después que te dejamos en el hospital entonces de cual y tenemos el nacho loco ya se me hizo agua la boca loca papá responsable con los zapatos de la sami tres gomitas y tal si con algo michel gracias a mi ya me cayó mi boquita se ve más buena que el nacho loco pero el nacho lo puedo comprar aquí ajá y la boquita no vamos a ir a comer donde está la sami y vamos a ver que tal todo el parque estamos de chill vacilando con un manguito maracatón vamos a encontrar una banca para sentarnos y ponerle los zapatos a la sami y ya salimos del parque coscatlán pasamos aquí al pollo a tomar el café bueno ya no tomo café me da todo el chúcar si si ajá decidí hola gente ya vamos hoy si día lunes y ya vamos de camino otra vez al hospital primero de mayo porque ya hoy le dan el alta a la yeka y al niño Eiten y llevamos aquí en la carretera este hoy había un relajo aquí fuera la integración pero ya cuando pasamos ya estaba todo tranquilo así de que ya en cuestión de unos 10-15 minutos llegamos al hospital y vamos a darle seguimiento y final a este video que ya sería la última parte recibiendo a la yeka y a Eiten así que nos vemos cuando lleguemos al hospital y a ver que tal nos sale todo estamos nerviosos nerviosos así que nos vemos y vaya gente como es habitual aquí en El Salvador cuando se va a traer a una mamá aquí ya vale rositas entonces nos venimos aquí a Flores de Guatemala para comprarle un ramo de de rosas de rosas para el de de la 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 de de la 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos querés una, honey? No. Sí. Venga, por. Venga, por. Salme. Buenas. Sí, ven, mira. Sí, tiene forma de corazón. Esa lleva. Esa lleva. Esa lleva. No le ves. No le ves, Leo. Pero todo se ve en la misma forma. Sirve como beneficencia. ¿Y aquí han puesto los sobres? No. Ahí están devueltos. Bien. Y no logro encontrar bolsas del tamaño de la cartera. Solo la cita y la cubierta. Bueno, francesa. Sí. Ocho dólares. Aquí es. Aquí. Un point. Ya llevamos las rosas. Y vieron que no era mentira cuando les dijimos en el video que regalamos rosas. que había lugares más baratos, ten permiso de ir en el carro ya estamos por aquí esta es la 23 miren hay una grande trabajazón nos tocó dejar el carro allá en un parqueo Leo se bajó antes para empezar el proceso que le den el alta y a ver entonces ya estamos cerca que nervios pero miren toda esta trabajazón pero ustedes algunas han puesto una fotocopia de ustedes al final van dos citas dos citas que llevan para su bebé por eso es que se les entregan ya tarde los plantares los plantares porque aquí les salgan las citas y a veces se tratan por eso entregamos tal vez huevoncito me salió ahí lleva la rosita rostadas ya viene, ya viene rostadas ay, 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 rostadas ya viene ya viste hola 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 tíye hola 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 es que tiene el brazalete en el pie todavía Sí, todavía, agarrarle la mano. Solo he dormido, ha pasado de ver. Vamos a la casita.